Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Holow, esto es HolowTarot y hoy vamos a averiguar quién está enamorado de ti en secreto. Vamos a hacer un poquito todo, descripción física, un poco cómo es, cómo se comporta y sobre todo lo que a mí me interesa, no sé a vosotros, pero a mí me interesa saber por qué nos lo dice. Seguro que ya más o menos os iréis imaginando a medida que lo vaya describiendo cómo es esta persona y cuál es exactamente, bueno, se os irá dibujando la imagen en la cabeza, digamos. Vamos allá. Uy, se me está moviendo un poco la cámara. Vale, voy a tener que volverla a remendar. Estoy haciendo apaños, así que nada, a ver si me puedo pillar un tripo de nuevo pronto. Tenemos como siempre tres opciones. La opción número uno, le he puesto aquí este palito. Parece una piedra pero no lo es, es una especie de palito con forma de piedra muy chulo, pero es que estas piedras son muy caras y obviamente no la iba a encontrar. Un caracolito fosilizado y la lagrimita. Tómense el tiempo para conectar con su opción. Respiren profundo, hagan la pregunta conmigo al tarot. ¿Quién está enamorado de mí en secreto? Y si ya lo tienen, vamos allá. Voy a remendar otra vez mi trípode a sacar a los gatos que ya están pensando en tirarse encima del set y destrozarlo todo. Y vamos allá con la opción número uno. Bueno, bienvenido a opción número uno. Vamos a ver, sin enrollarnos mucho, esta persona, qué características físicas tienen y más o menos cómo es su personalidad, de quién podemos estar hablando el día de hoy. Espero que el trípode no me boicotee demasiado. Creo que ya he podido más o menos apañarlo. Voy a sacar primero las energías. Victoria, todo atado, conexiones cuidadas. Veo que probablemente esta persona sea alguien que le gusta cuidar de los suyos, alguien muy amoroso, romántico, que le gusta tener detalles, pero sobre todo cosas un poco en lo oculto. En lo oculto porque si os fijáis en esta carta, las conexiones cuidadas, la persona está a la espalda, o sea, el hombre está a la espalda de la chica. Con la carta de todo atado, lo que veo es que puede que tenga algún tipo de compromiso, puede que sea referente al trabajo o puede que sea referente a su situación social, que tenga una pareja, que tenga hijos. Adaptadlo a vuestra situación. Iremos viendo un poquito más cómo aspecta la cosa. Veo que es una persona, sobre todo, que le gusta sentir admiración de parte de los demás con la carta de la victoria. Le gusta sentirse victorioso. Yo creo que os espía un poco porque si os fijáis, la chica está mirando aquí a la corona de laurel. La veo un poco... pues pilla esta persona. Me ha venido así, me ha venido así. Vamos a ver qué más. Con el oráculo de los unicornios. Intención. Bueno, tiene la intención de poder concretar todas sus aspiraciones en esta vida. Es una persona bastante ambiciosa. Imaginación. Inocencia. Yo creo que da la imagen de ser una persona con mucha fortaleza, pero que tampoco hace mucho a veces. ¿Sabéis la típica persona de que tiene muchos planes, imagina muchas cosas y demás? Pero luego no termina de concretar las situaciones. Creo que es este tipo de persona que le cuesta un poco coger acción, que le cuesta un poco dar el paso. Quizá por eso no os ha dicho lo que siente. Y yo creo acá, la verdad, que es que tiene algún condicionamiento aparte para acercarse. Puede ser de varios tipos, puede ser económico, puede ser social, ya lo he dicho. Pero la cuestión es que es una persona que tiene muchísimos sentimientos, súper romántica, que le gusta cuidar de los suyos. Y la verdad, es bastante inocente. Puede que sea más pequeño que vosotros o vosotras. Si es una mujer, yo diría que es una mujer de cabello oscuro, de pelo negro, castaño oscuro. Más bien bajita, la veo. Pequeñita, como con ganas, que te dan ganas de cuidarla. No sé si sabéis a lo que me refiero. Si es un hombre, lo veo bastante imponente. Lo veo una persona, sobre todo por la carta de la intención, me da a mí. Como que parece que se come el mundo y en realidad tiene bastante inseguridad. Da la sensación de que es muy grande, puede que sea bastante alto. Yo aquí veo chicos rubios seguramente. Muchos chicos rubios. Pero vamos a ver un poquito más. ¿Qué más me pueden decir las cartas físicamente y de personalidad? A ver, físicamente. Puede que sea alguien de signos de tierra. Volvemos a que es una persona bastante centrada en lo material. Puede que sea signo Tauro, Virgo, Capricornio si es de tierra, porque me salen oros. Pero lo veo más mayor. Si es un hombre, lo veo un poco más mayor. Alguien que ya está pensando en legado, alguien que está pensando en familia, en hacerse un patrimonio que poder dejar. Puede que sea alguien que ya tiene familia. Por eso me sale este 10 de oros. ¿Qué más me pueden contar? Sí, yo creo que esta persona tiene un compromiso formal. Por eso nos puede decir lo que siente, ¿vale? Tiene un compromiso formal además de hace varios años. Me vuelven a salir mujeres. Si estáis preguntando por mujeres, me salen mujeres bajitas y morenas. Lo que os decía. El hombre me sale bastante más alto y fornido. Como muy protector. La estrella. Me vuelven a salir. ¿Lo veis? La mujer, aquí yo la veo como muy blanca de piel, bajita. Habrá muchas situaciones, ¿no? Pero la veo pequeñita. De estas que te dan ganas de abrazarla y cuidar de ella como si fuera una niña muy inocentona. Y lo que veo es que hay condicionamientos sobre todo en lo estable. Puede que tenga alguna hija, mujer, seguramente. Y tenga conexiones monetarias con otra persona y por eso no puede estar con vosotros o vosotras. Pero le gustaría. Tiene la esperanza realmente. Tiene la esperanza. O sea, no pierde la esperanza. Alguien que lo sueña mucho. ¿Qué más me podéis contar? Sí, yo veo que son personas ya igual de una edad media. Entre los 30 a los 50. Personas que ya están un poco más estabilizadas en la vida, ¿vale? Y que ya tienen un... Sí. Ya tienen algo detrás. Ya tienen un patrimonio detrás. Ya han trabajado. Han tenido relaciones con otras personas. No lo veo gente joven. Lo veo gente más tirando a lo maduro. No demasiado maduro, pero ya más maduro. En algunos casos también será gente bastante más mayor por ese 10 de oros. Y aquí veo un componente de tiempo importante. Igual os conocéis de hace mucho tiempo. Tenéis una relación de amistad desde hace tiempo, pero nunca pudo darse concretamente. O sea, esta persona siempre tuvo sentimientos románticos hacia vosotros o vosotras. Pero no terminaba de dar el paso de... Nunca terminaba de llegar ese momento. Era como la escalera infinita hacia el cielo. Lo veo una persona muy, muy romántica. De verdad, ¿eh? Tiene... Es un poco... Moñas. Incluso. Y piensa que si tiene la suficiente paciencia, igual se podría llegar a dar esta situación. Es alguien bastante intenso. Y se recrea muchísimo en el pasado. En las situaciones que ha tenido, que ha vivido. Las idealiza muchísimo. Lo dicho, a los hombres los veo más bien rubios. También estoy viendo algún hombre moreno, pero sobre todo hombres rubios. Muy, muy grandes. Que parecen muy imponentes. Que igual parecen fríos. Que se comen el mundo. Que lo pueden todo. Y realmente por dentro son como una esponjita. Todos tiernos, ¿no? Los veo de ojos oscuros. Sobre todo. Con las facciones bastante marcadas. Esas narices anchas. Con la mandíbula bastante marcada. Y las mujeres las veo pequeñitas. Más frágiles. Más tiernas. Algunas rubias, pero sobre todo me salen morenas. Y lo dicho, esta persona no se acerca a vosotros. Porque tiene una estabilidad con otra persona. Pero la verdad es que tiene... Tiene muchos sentimientos. Y no pierde la esperanza de poder... De que esto se pueda dar algún día, ¿eh? Vamos a ver si se puede dar. Si se dará algún día. Y cómo puede llegar a darse la situación. Cómo puede ocurrir. Vamos a ver. Es que no os va a soltar nunca. Es una persona que siempre va a estar en vuestra vida. No os quiere soltar de ninguna de las maneras. Y yo veo que igual incluso en un impulso puede deciros lo que siente. Es muy protector, protectora con vosotros o vosotras. Bueno, veo un cambio. En el que os va a decir lo que siente. Pero la verdad es que no termino de ver reciprocidad por vuestra parte. Seguramente ya sepáis de quién estoy hablando. Yo creo que es una persona que... En algún momento incluso os lo puede haber llegado a decir. Ya. Pero no... O sea que tiene sobre todo... Impulso. Igual ha tenido el impulso de venir a deciros esto. Pero os lo ha dicho así de manera muy naiv. Muy... Lo he dicho muy inocente. Es que me vuelve a salir un paje. Yo no veo que esto se llegue a dar. Yo veo que sí que existe este cambio. Existe esta situación así como un poco inocente de... Ah, sí, vengo y te digo, mira. La verdad es que siempre me gustaste. La verdad es que si pudiera haber tenido algo contigo me hubiera encantado. Aquí hay un montón de sentimientos sobre todo pasionales. Y de impulsividad. Igual lo he dicho. Le da un chubidón. Se pone romántico y os lo confiesa en un momento. Veo mucho fuego, mucho fuego. Puede que sean signos de fuego. Aparte de signos de tierra. O que tengan algo en fuego. Ya sabéis lo que quiero decir. La carta astral es muy amplia, chicos. Pero finalmente las cosas se quedan igual. Este rey de oros me dice que ya está arraigada la situación de esta persona. Y no se va a mover de ahí. ¿Te puedes enfocar, cámara querida? Por favor. Gracias. Pues eso. Como veis la tortuguita ya tiene su árbol plantado. Ya está estable. Y no va a moverse de ahí. No va a moverse de ahí. Si os lo confiesa será en un momento de inocencia. De algo muy inocente. Algo sin intención de que vaya a más. Y lo que rodea la tirada es eso. Que llevar tanto tiempo conteniendo este sentimiento. Que al final le sale en un impulso. Se lanza y os lo confiesa. Pero yo aquí veo mucho condicionamiento. Mucho aferramiento con otra situación. Con otra persona. Incluso periodos de soledad. Puede que vosotros estéis en soledad y no queráis tener una relación. O que ni siquiera os lo planteéis con esta persona. Me sabe mal opción número uno. Pero yo veo que esto finalmente no se termina de dar. Sobre todo por parte vuestra. Y porque la otra persona ya tiene una estabilidad. Y supongo que no querréis romperla. Y no querréis romper tampoco la amistad que tenéis de hace años. Porque además lo veo como que lleváis mucho tiempo conociendo. Mucho tiempo. Esta persona lleva mucho tiempo en vuestra vida. Si no es así. Lo conocéis hace poquito. Pero os encaja la descripción que os estoy dando. Es que bueno. Es una persona de costumbres. Entonces le va a costar mucho romper esas costumbres. No veo que lo vaya a hacer. Al menos por ahora. Sabéis que las energías pueden cambiar. Pero bueno. Esta ha sido la opción número uno. Espero que te haya gustado. Te haya servido. Te mando un beso grande. Muy buenas. Opción número dos. Tú que me elegiste de cosil, de caracola. Vamos a dejarlo por ahí. Y vamos a pasar a ver más o menos físicamente, emocionalmente, cómo se comporta esta persona. Por la que estás preguntando. Por la que quieres saber quién te ama en secreto. Quien está enamorado de ti no te lo dice y por qué. Cuál es la situación que le está cohibiendo. Vamos a ver. Con el oráculo de los unicornios voy a empezar esta vez. Coraje. Me parece que es una persona que le da miedito. Decir lo que piensa. Libertad. Expansión. Vale. Ya estoy viendo que es una persona que es bastante adherido a su libertad. Me sale vidas pasadas en el fondo. Igual os conocéis de vidas pasadas. O es alguien que ya conocéis de hace mucho tiempo. Pero es alguien que, por un lado, da la sensación de que es muy valiente. Que se come el mundo. Que le gusta viajar. Seguramente me nace mucho así. Si son mujeres, veo dos tipos de mujeres aquí. Veo mujeres castañas con la piel bastante blanca. Caucásicas. Fornidas de una constitución bastante fuerte. Y también veo mujeres morenas. Más bien latinas. Más redonditas. Voluptuosas. En cualquier caso, son personas que son muy independientes. Están ahora mismo en un proceso de expansión. ¿Eso qué quiere decir? Están en un proceso de conocimiento. Autoconocimiento. Encontrar su lugar. Indecisión. ¿Lo veis? Ahora os voy a explicar. Pero bueno. Contrato. Están en un despertar espiritual. Lo sabía. Son personas muy espirituales. Son personas muy libres. Sobre todo. Muy, muy libres. Les encanta viajar. Les encanta aprender cosas nuevas. Conocer gente nueva. Disfrutar de la vida. Son estas típicas personas que conoces y hablan. Tienen la habilidad de hablar con todo el mundo. De pasárselo bien con completos desconocidos. Las veo muy lanzadas. Muy sociables. Con la cabeza un poquito en las nubes. Pero aventureras. Muy, muy aventureras. ¿Qué pasa? Yo aquí lo que veo es que le tienen mucho, mucho miedo a perder esta libertad. Le tienen miedo al compromiso. ¿Vale? Por ahora no veo mucha descripción física. Lo dicho. Me salen mujeres caucásicas de pelo castaño largo. Y mujeres más bien latinas. Un poquito voluptuosas y demás. Pero son personas activas. La chica caucásica me sale como más fornida. Igual le gusta mucho el deporte también. Hacia algún deporte de fuerza y de resistencia. Pero no me sale mucho un hombre. Porque en esta carta no es que me haga una descripción muy tal. Veo que si sois hombres pueden ser hombres de estatura media. Ni muy altos ni muy bajos. Y que dan como un aire de tranquilidad. Cuando los conoces. Como que lo saben todo. Como que son muy inteligentes. Con las facciones de la cara un poquito así como marcadas. Las caras alargadas. Facciones marcadas veo acá. Vamos a ver un poquito más. Como es esta persona. Pero ya os digo que aquí hay un componente bastante interesante. De libertad que no quieren perder. Por eso no os terminan de decir lo que piensan o sienten por vosotros. Sobre todo me salen mujeres. Vamos a ver. ¿Cómo es esta persona? Es una persona que se lo toma con calma. Se lo toma con calma. Parece que es muy lanzada. Muy loca a veces. Muy tal. Pero es una persona muy medida con las cosas que hace. Y es muy... Sí. Puede ser una persona muy espiritual. Que se dedique a temas de coach. A temas como yo. Que tira el tarot o cosas así. Y le... Porque veis que está aquí pidiendo un deseo este caballito. Es como... Que haga viajes espirituales. Este tipo de cosas. Me late muy así. Y le da terror el compromiso. Es que le da terror. Ese viene siendo el problema. Se sentiría súper atada. O súper atado en un compromiso. Digo atada porque me salen mucho mujeres. ¿Veis cómo está? Que es una chica. ¿Veis la carta, no? Es una mujer que está como... Atrapada. Está atrapada. Y tiene detrás un hombre que la mantiene atrapada. No le gustaría para nada esto. Le da terror. Le da terror. Ha decidido que no quiere eso para ella. O para él. Es una persona que viaja mucho. Pero también pone muchas barreras emocionales. Es como que le cuesta... Le gustaría tener algo bonito. Le gustaría... Le gustan las aventuras. Le gustaría algo romántico. La veo romántica o romántico. Pero tampoco es alguien que vaya... Vaya con mucha predisposición a esto. Le han hecho daño en el pasado. Entonces le da mucho miedo volver a comprometerse. Yo creo que le engañaron o la engañaron. Ya me empiezan a salir hombres. Los hombres los veo como bajitos. No muy altos, la verdad. Morenos. Con la constitución así como fornidita. No... Ni demasiado... Ni demasiado anchos. Ni demasiado flacos, digamos. Sobre todo son pequeñitos. No son muy altos. Esto es lo que me está saliendo aquí. Siete de copas. Esta persona se hace muchas ilusiones con las cosas. Se imagina mucho. Pero en el fondo no quiere dar su brazo a torcer. No quiere dar su brazo a torcer. Está herido o herida. Se ha acostumbrado a vivir así de esta manera tan libre. Y bueno, por eso básicamente nos está diciendo lo que piensa o siente. Ay, ay, qué penita, ¿eh? Podría tener... Puede que vosotros tengáis también una pareja y por eso no se anime. ¿Veis que esta chica está aquí vigilando a la otra pareja? Y me sale una mujer castaña. Así que yo lo digo y lo redigo. Igual vosotros tenéis pareja y por eso esta persona no se quiere acercar. Le da mucho miedo. Se hace ideas. Se hace ideas. Se imagina cosas de que le ocultáis algo. De que ya tenéis una pareja. Puede o de que le vais a engañar. Y bueno, eso la tiene sentadita en su trono. No se quiere mover de ahí. Me salen mujeres sobre todo de signos de aire. Géminis, Libra o Acuario. Que por otro lado también suelen ser de este tipo de personas. Muy espirituales. Muy libres. Que les gusta viajar. Que siempre tienen ideas nuevas. Que siempre están aprendiendo cosas nuevas. Despiertas espirituales. Y lo dicho, se lo toma con calma. No tiene prisa ninguna. Para poder tener nada con nadie porque sabe que en el momento que le tenga que caer, le caerá. Y también tiene muchos condicionamientos. Se ve que le han hecho mucho daño en el pasado. Me sale muy aspecto de una mujer. Yo creo que me estáis preguntando hombres por mujeres. Pero bueno. Lo dicho. Si es... Si sois hombres, sí que me sale bastante como... Es que estáis como más ocultos. Los hombres me salen con máscara en este... No sé si es porque estáis escondidos o no estáis ahora en contacto con esta persona. También puede ser. Pero me salen sobre todo eso. Morenos. No muy altos. Con esa constitución así un poquito como cuadrada. Con los hombros cuadrados. Con el cuerpo muy... Muy recto. ¿Qué más os puedo decir? Piel blanca. No me salen muy morenos. Me salen morenos de pelo. Y la verdad no estoy viendo los colores de ojos. Creo que ojos verdes. Me late mucho así. Puede ser que seáis hombres de ojos verdes. Vamos a ver si se puede dar esta situación en algún momento. Si finalmente... Van a soltar los miedos. Aquí las personitas de la opción número 2. Y se van a confesar. Y esto se puede llegar a dar en un futuro. Esta se cayó. 5 de oros. 3 de barras. 2 de oros. El rey de barras. Otra vez el 7 de barras. El 8 de espadas. El caballero de monedas. Ah, mira. En las de copas me sorprendió ahí. A ver, veo que por ahora no. No sabe mal deciros esto. Pero por ahora no. Acá hay un componente de tiempo. ¿Ven la rueda de la fortuna al fondo del mazo? Ya lo estaba viendo aquí. Pero cuando he quedado el mazo me salió la rueda. La rueda y detrás el 10 de oros. Y los enamorados. Sí, acá y la luna. Sí, aquí hay un componente de tiempo. Muy marcado. Hace falta más tiempo para que esta situación se pueda dar. Por eso este caballo de oros. Necesita ir poco a poco esta persona para poder dejar fluir sus emociones. Porque ahora mismo tiene muchos miedos. Muchos miedos. Se ponen muchas barreras emocionales. Está intentando equilibrarse. Está intentando mirar para adelante. Y ahora está sola o solo. Y la verdad yo no lo veo ni la veo saliendo de estos condicionamientos. Al menos por ahora. Necesita quizás un empujoncito. Necesita tiempo sobre todo. Lo veo para sanar cosas. Para quitarse barreras emocionales que tiene. Tiene mucho, mucho miedo esta persona. No sé por qué. Yo creo que aquí este rey le hizo daño. Aquí hay un componente de alguien que le hizo daño. Ay, qué penita. Pero bueno, sí que se da en el futuro. Se da con el tiempo. Lo que pasa es que es bastante tiempo. Espero que te haya gustado. Opción número 2. Que hayas visualizado a esa persona en tu cabeza. Y sepas de quién te estoy hablando. Y nada. Yo paso ya con la opción número 3. O la opción número 3. Opción de la lagrimita. De cristal. Vamos a ver quién está enamorado de ti en secreto. Primero voy a sacar el oráculo de los unicornios. A ver un poquito cómo es esta persona. Expansión. Me vuelve a salir expansión. Como en la opción 2. Es una persona que está ahora... Partnership. Compañero. Intuición. Anda, mira. Tenemos una brujita o un brujito. Yo creo que una brujita. Es una brujita morena. Es un cuerpo muy a lo cara de un fornidilla. Fuerte. Está fuerte. Por ahora estoy viendo una mujer. Es una mujer que está muy conectada. Puede que sea una brujita. Ya os digo. Porque está sufriendo ahora una expansión total. Y está muy muy conectada con su intuición. Con la luna. Alguien que le guste todo el tema del ocultismo. La wicca. Y demás. Sabe que le tiene que llegar su pareja destinada. Yo creo que es como que esta persona sabe que soy su pareja destinada. Mirad lo que os digo. Se ha dado cuenta hace relativamente poco. Pero lo sabe. Lo sabe. Tiene esa intuición. Veo con el pelo. No me han salido muchas mujeres con el pelo rubio hoy. Me salen con el pelo castaño. Blanca de piel en este caso. Puede que sean con el pelo rubio. Por este unicornio. Pero la veo sobre todo pelo castaño claro. Castaño oscuro. Negro del todo no. Puede que algunas se lo tiñan de colores. Porque este es como rosa. ¿Veis? Las alas son rosas y naranjas. Igual se lo tiña de colores. Pero su color original es un castaño. Un castaño. No la veo muy alta. Estatura media diría yo. Y lo dicho. Es una persona que es bastante brujia. Es bastante misteriosa. Como que nunca sabéis exactamente. Cómo cogerla. O por dónde te va a salir. Condicionamientos. Hostilidades. Madre mía. Sí. Ella sabe que soy su pareja destinada. Lo que pasa es que le da terror. Porque aquí hay algún tipo de atadura o miedo. Y al final sale el sol. ¿Qué os voy a decir? La pareja destinada. Es que esto es el sol. La mujer que sostiene un corazón. Ay, ya sabe. Ya sabe que soy su pareja destinada. Qué fuerte. Qué fuerte. Ya me están saliendo hombres. Los hombres me salen bastante fornidos también. Igual con una... Un hombre con una espada. Bueno. Así un poquito. Igual le gusta todo este rollo vikingo. De guerreros. O haga algún tipo de arte marcial. Alguna cosa así. Me sale... No es un hombre muy mayor tampoco. Y tampoco lo veo muy alto. Lo veo así como con los ojos oscuros. El pelo castaño. Medias melenas. Algún metalero. Pero bueno. Que lo he dicho. Aquí hay una persona. Sobre todo. Las mujeres también. Pero que hay máscaras. Hay algún condicionamiento. Algo que está atando a esta persona. Y tiene que quitarse una máscara. Tiene que revelar una verdad. Me late mucho así. Como que aquí hay cosas que tienen que hablarse. Y tienen que romperse ciertos vínculos. Condicionamientos. Para que pueda venir esta persona. A confesaros lo que siente. Y sabe además. Que va a ser problemático. Por eso nos lo dice. Sabe que en el momento en que. Igual. Es una persona que en sí. Es un poco problemática. Que suele buscarse. Líos y dramas. Puede ser. Pero sobre todo. Veo que no se termina de mover. Está ahí atada. A un poste. Porque le da terror. Enfrentarse con estas hostilidades. Enfrentarse con problemas. Tener discusiones. Le da miedo. No le gustan los conflictos. No le gustan demasiado los conflictos. Para algún grupo. Para otro grupo. Es en sí una persona conflictiva. ¿Vale? Esto adaptarlo ya. Yo intento llegar un poco a todo. Todas las situaciones. Para que le pongáis cara a esta persona. Pero hay un. Es que sois destinados. Es que me sale. Mucho así. Sois total y completamente felices. Cuando estáis el uno con el otro. Y veo que puedes llegar a ver. Una felicidad en esta opción. Vamos a ver ahora con el tarot. Que más nos puede decir. Sobre esta persona. Y que se vean bien las cartitas. Que son muy lindas. A ver. ¿Cómo es esta persona? De personalidad. De físico. Es que es una persona que está retrasando la situación. Lo sabe. Lo sabe. Y cierra los ojos. Miren cómo cierra los ojos. No quiere ver. Como sé. Sé que esto es para mí. Sé que tengo que moverme. Sé que tengo que hacer algo. Pero no quiero. Me niego. Me niego. Que venga otro. Que venga él a decirme algo. Que venga ella a decirme algo. Porque no quiere ver las cosas. Tiene como mucho miedo. De tener conflictos. No sé por qué. No sé cuál es la situación acá. El colgado. La muerte. El ocho de copas. Sí. Yo creo que tendría que haber un cambio fuerte. Porque esta persona tiene algo. Tiene un condicionamiento. Voy a aclarar un poco más. Madre mía. Es que claro. Está en un dolor. Un nueve de espadas. Qué lástima. Tiene miedo. Mucho miedo. Mucho. Mucho miedo. El diez de espadas. Y el nueve de espadas. Madre mía. Es una persona que está incluso en un momento depresivo. Vale. Os observa seguramente por redes sociales el mago y a las de copas. Vale. Os cuento que veo en esta. Y la emperatriz. Guau. Los hombres que me estáis preguntando en esta opción. Ya sabéis que esta persona es la persona indicada para vosotros. Es la persona perfecta. Miren ahí está el caballero de copas. ¿Lo ven? Les voy diciendo la historieta. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Yo creo que ya sabe esta persona que sois todo. Que sois el indicado o la indicada. Pero tiene algún tipo de condicionamiento. Yo creo que tiene que dejar algo atrás. Puede que sea una relación. Puede que sea una vida en otra parte. Porque estemos hablando de personas a la distancia. Porque veis. Aquí hay un común componente de ensoñación. De quiero ir hacia esta persona que está. Me vuelve a salir una mujer morena. Veis. Como muy espiritual. Y hay que dejar algo construido. Algo que te da una zona de confort. Por ejemplo. Yo qué sé. La distancia. Si estáis en países diferentes. Esta persona ya tiene. Pues. Todo construido ahí. Y tiene que marcharse. Para esta nueva situación. Y para eso tiene que haber un cambio muy grande. Podemos estar hablando de personas Scorpio. Muy misteriosas. Pero yo acá. Sobre todo lo que veo. Es que tiene que haber un cambio grande. Para descolgar esta situación. Porque está estancada. Ahora mismo. Es que además no queréis. Desestancarla. Porque tenéis como miedos. Tenéis miedos. Y veo que esta persona. Bueno. Tenéis. Tiene esta persona miedos. Disculpen. Y además ahora está como. Como muy dolorido. O dolorida. Tiene muchos condicionamientos. Muchos problemas en su entorno. Está muy triste. Puede incluso que tenga algún tipo de. Bueno. Que tenga insomnio. Que tenga algún problema. Psicológico grave. Depresiones. Este tipo de cosas. Y está haciendo un gran esfuerzo. Para poder sanar. La verdad. Pero sigue con el dolor. Carga un dolor. Yo la veo. La veo curando las emociones. Por eso está mirando hacia el agua. Y seguramente. Os espíe. Y os vea que estáis bien. Que estáis felices. Os vea. Además como que. Un poco. ¿Veis la cara del chico? Como que parece que se alegra. Pero al mismo tiempo. Le da como un poco de rabia. No poder estar ahí tan bien. Os ve como en un grupo de otras personas. Divirtiéndose. Y le dan ganas. De poder estar ahí. Con vosotros o vosotras. Pero ahora mismo. No se puede mover. Tiene que cambiar algo. Muy fuerte en su vida. Es una persona. Que está muy triste. Que es muy soñadora. Y que tiene ciertos condicionamientos. Que no le dejan avanzar. Lo veo muy misterioso. Misteriosa. Conectado con. Con lo espiritual. Meditando. Mucho en la naturaleza. Puede ser una persona. Que le guste mucho. Estar en la naturaleza. A ver. Descripción física. Me salen hombres rubios. Hombres rubios. Bastante altos. Delgados. No muy. No muy. Grandes. Tampoco. Delgaditos. Y las mujeres. Con pelo. Precioso. Y largo. Aunque algunas. También puede que tengan. El pelo corto. Yo esta. Considero que es una mujer. No sé por qué. Me da que son como dos mujeres. Una con el pelo largo. Muy largo. Muy bonito. Muy terso. Y la otra con el pelo corto. Así como con colores. Extravagantes. Morado. Una cosa así. ¿No? Y veo que finalmente. Se puede llegar a dar. Esto. De hecho es algo que. Se está gestando. Está destinado. Y tenéis todas las herramientas. Para poder conseguirlo. Lo que pasa es que. Igual. Lo dicho. Esta persona todavía. Tiene que hacer un trabajo interno. Grande. Para poder. Volver a reconectar. Con lo emocional. Y para venir a. Ofreceros un inicio. De algo. Vamos a ver si se dará. Yo creo que sí. Ya cuando empiezo la lectura. Diciendo yo creo que sí. Suele ser que sí. Pero. Pues eso. Nunca se sabe. Gente. Yo voy a preguntar. A ver si se dará. O no se dará. Ahora mismo. Esta persona. Le tiene un terror. Al conflicto. Importante. Y tiene algunos condicionamientos. Que no le dejan avanzar. ¿Vale? Pero vamos a ver. Un poco qué más. Pero sabe perfectamente que sois la persona indicada para él o para ella. Lo sabe. Lo sabe en su intuición. Porque es una persona muy espiritual. De estas que tienen un hablar dulce además. Que cuando hablan. Esta se cayó. El nueve de barras. Que cuando hablan. Se. Se te mueve el piso. Como decimos en mi país. Pues yo creo que sí. A ver. Igual. Os viene como. De repente. Mira. Mira. Los enamorados. Los enamorados. Y aquí están los guías. Es que esto está decretado. Chicos. Están moviendo los hilos por detrás. Para que podáis estar juntos. Qué fuerte. Ay. La boda. Mira. Ay. Me emociono. Es que lo sabía. Yo cuando digo que. Que sí. Es que sí. Lo que pasa es que. Acá hay un. Va a haber. Va a ser duro el camino. Va a ser duro el camino. Para llegar a esto. Los hombres de la relación. Lo he dicho. Tienen claro que esto no va a ser fácil. Porque este es el hombre que sabe que. Que mentalmente. Esto puede que esté decretado. Pero no va a ser fácil. Y está tomando como coraje. De hecho. Hay alguna barrera. Hay algo que lo impide. Puede que. Si sois. Si sois brujitas. Estéis vosotras un poco enfadadas. Por. Historias que ha tenido esta persona. Que nos han gustado. Historias con otras personas. Me refiero. ¿Vale? El carro. Vaya. Si va a avanzar. Va a venir con todo. Tres de oros. El nueve. Que me salió antes. Y el de monedas. Sí. Aquí hay una materialización. De una situación. Hay un querer trabajar. Y construir juntos. Lo que pasa es que. Chicos. Yo no os voy a mentir. Esto no va a ser fácil. Aquí hay personas. Que tienen problemas. Les voy a hacer un poco así. Porque. El sol ya está. Un poco raro. Aquí hay personas. Que yo creo que tienen. Ciertos problemas. De cargas. Familiares. O. De situaciones. Del pasado. Que están. Que son complicadas. Puede que alguno. De los dos. O los dos. Tengáis problemas depresivos. O que tengáis que pasar. Por dolores. Para poder llegar a esta situación. Pero veo avance. Miren el carrito. Al final. Sobre todo. Las mujeres. Que me estáis preguntando. El hombre se va a acercar. Este hombre rubio. Se va a acercar. Es que me vuelve a salir. Además. Un hombre rubio. Así. Con los ojos. Los ojos castaños. Con los ojos castaños. Y la carilla. Como afilada. Y las mujeres. Me vuelven a salir. Con un pelazo. Y muy soñadoras. Muy soñadoras. Y muy abundantes. Vais a tener una unión. Muy abundante. Vais a trabajar juntos. Y yo veo. Incluso. Que aquí hay. Formalización. De relaciones. Bodas. Los enamorados. Y el cuatro de barras. Me indican. Bodas. Siempre. Formalización. De relaciones. ¿Vale? Mi cámara. Hoy no se quiere. No quiere. Darme una mano. Y enfocar las cartas. Pero bueno. Las veis. Ahí bien. Esto está decretado. De forma divina. Vais a tener una unión. Una boda. Se dará por fin. Esta situación. Después de bastante sufrimiento. Y bastantes problemas. Vais a tener problemas. Es que ya me salía aquí. Porque hay condicionamientos. Puede que sean del entorno. No lo sé. Cada uno tendrá su. Su propia situación. Yo sobre todo. Veo que son miedos personales. Algún problema psicológico. Que se pueda estar cargando. Este tipo de cosas. ¿Vale? Pero hay una felicidad al final para ustedes. Se viene un final feliz. ¿Eh? Así que nada. Opción número tres. Muchas gracias a todos. Por mirarme. Como siempre. Disclaim al final del vídeo. Suscribiros. Dejarme un comentario. Pero nada. Seguidnos en nuestras redes sociales. Compartimos mucha info. Este fin de semana. Subiré la investigación. Que hicimos en Sonreal. Espero que os guste mucho. Y nada. Doc me ha comentado. Que la enseñará por Twitch. Yo todavía no tengo cuenta de Twitch. Porque. Porque yo no sé ya usar. Tantos redes sociales. Y nada. Yo la subiré por aquí. Después de que la estrene. Para que todos podáis disfrutar también. Porque las. Los paisajes de esta isla. La verdad que son preciosos. Son preciosos. Eso sí. A veces viene el sol de repente. Y me joroba las tomas. Pero bueno. Así estamos. Nada. Espero que disfrutéis. Del fin de semana. Que ya queda poquito. Gracias por mirarme. Por seguirme. Y por ver este contenido. Lo hago con mucho cariño para todos vosotros. Os mando un beso grande. De la Bruja Hollow. Chau chau.